¡Hola amores! Bienvenidos un día más a mi canal. Para los que no me conocéis, yo me llamo Bárbara y en mi canal de YouTube Be Blue DIY os enseño a hacer vuestra propia ropa de una manera muy sencilla. Todos los martes a las 7 de la tarde hora española publico un nuevo tutorial y en esta ocasión voy a enseñaros cómo hacer un vestido cruzado sin utilizar patrones. ¿Cuántas veces me habéis pedido este tutorial? Así que nada, espero que os guste muchísimo y ya sabéis que si es así, dadle like al vídeo y dejadme vuestros comentarios por aquí abajo, suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho y dadle a la campanita para que YouTube os avise cada vez que haya un nuevo tutorial en mi canal. Para hacer este proyecto vamos a empezar cortando la espalda del vestido. Para ello doblamos una vez la tela y encima ponemos una blusita que nos quede bien. También podríamos usar un vestido que nos quede holgadito. Vamos a ir marcando a un centímetro y medio del margen de la blusa o vestido que estamos utilizando como patrón y vamos a cortar. Ahora vamos a utilizar esta pieza que hemos cortado para cortar una de las piezas que formarán el delantero del vestido. Para empezar vamos a marcar la distancia que hay entre nuestro hombro y la cintura. En mi caso más o menos unos 42 centímetros. Después vamos a doblar unos 7 centímetros uno de los costados de la espalda del vestido. Por último vamos a doblar la espalda del vestido desde la marca que hemos hecho que delimita la cintura hasta donde empieza el hombro opuesto. A continuación ya podemos cortar esta pieza que formará una parte del delantero del vestido. Con esta pieza cortada vamos a cortar otra simétrica. Enfrentamos el derecho de esta pieza con el derecho de la tela y vamos cortando todo alrededor. Así nos saldrán dos piezas simétricas que formarán el delantero del vestido. Para atar el vestido vamos a necesitar dos tiras de tela. En la cajita de información os dejaré las medidas de las dos tiras que yo he utilizado. Vamos a doblar estas tiras por la mitad a lo largo del ancho y vamos a pasar un pespunte. Después vamos a planchar las costuras para dejarlas abiertas. Damos la vuelta a las tiras de tela y volvemos a planchar. En ambos extremos de las dos tiras vamos a hacer un pequeño doblez y después vamos a coserlo pasando un pespunte. Para construir el cuerpo del vestido vamos a enfrentar el derecho de la espalda con el derecho de las piezas que formarán el delantero del vestido. Vamos a ir sujetando con alfileres los hombros y después vamos a pasar un pespunte. Rematamos el margen de costura con una puntada en zigzag. Hacemos lo mismo con los costados del vestido. Vamos sujetando con alfileres y después pasamos un pespunte y rematamos el margen de costura con una puntada en zigzag. Vamos a dejar sin coser una abertura de unos 9 centímetros en uno de los costados del vestido a la altura de la cintura. Por donde pasará una de las tiras de tela que formarán el cinturón del vestido. Para pulir la abertura vamos a sujetar con alfileres el margen de costura y después vamos a pasar un pespunte. Este es el momento de probarnos el vestido y decidir si el escote del vestido nos gusta. En mi caso decidí hacerlo un poquito más escotado. Vamos a pulir todos los márgenes del vestido con un dobladillo. El dobladillo se hace doblando la tela dos veces sobre sí misma. Sujetamos con alfileres y después pasamos un pespunte. También vamos a pulir las mangas con un dobladillo. Antes de pulir el bajo vamos a coser las tiras de tela al vestido. La tira de tela que es más larga va a ir cosida al extremo opuesto al que tenemos la abertura. Ahora ya sí, para terminar con el vestido nos lo vamos a probar. Vamos a decidir el largo que queremos que tenga con las tiras atadas y vamos a pulir el bajo con un dobladillo. Y este es el resultado. ¿Qué os ha parecido este tutorial que tanto me habéis pedido? Por supuesto, siguiendo las mismas instrucciones podríais hacer una blusa cruzada o un maxi vestido cruzado. Ya sabéis que podéis enseñarme vuestras versiones en las redes sociales. Si os ha gustado este tutorial, dadle like al vídeo para que yo lo sepa y para que YouTube lo distribuya a muchísima más gente. Dejadme vuestros comentarios por aquí abajo y suscribiros a mi canal. Antes de iros, revisad la cajita de información porque os voy a dejar unos links a otras versiones de este vestido que creo que os pueden gustar. Nos vemos el martes que viene con un nuevo tutorial.